Hola mi gente, buenos días. Bienvenido a mi tutorial de percusión. Me llamo Guido Broglet. Mis vídeos son en tres o cuatro partes. La primera con una secuencia rápida, la segunda muy despacio con un clic, la tercera cuando se puede con una clave y a veces con invitados. Hoy le propongo un tutorial de tumbadora y de timbal. Vamos a estudiar el ritmo guaguambique. Tengo un invitado, el gran percusionista y amigo Flavio Porcu. Flavio inventó este guaguambique, que es una mezcla entre el guaguancó y el mozambique de Nueva York. Yo le proponé mi parte de tumbadora, grabamos a distancia y ahora lo vamos a descubrir juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!